Segundo Germán Vargas, niño de 67 años de edad, quien por años se dedicó a la docencia en la ciudad, perdió la vida este martes 9 de julio en horas de la tarde. Según un informe preliminar de las autoridades, Segundo Germán había tomado los servicios de un transportador informal para que lo llevara hasta su vivienda ubicada en el sector conocido como Autoconstrucción Cincuentenario de la Comuna 4 de la ciudad, luego de realizar unas diligencias personales. Al llegar a la vivienda, aseguran las autoridades, mientras el adulto mayor se disponía para pagar el servicio, el transportador informal le arrebata su cartera, lo empuja y huye del sitio. Por la impresión tras el hurto, el señor Germán Vargas se refugió en su vivienda, donde posteriormente del estrés ocasionado por el hecho, habría sufrido un infarto falleciendo minutos después. Al sitio llegaron unidades de la policía para realizar un barrido en la zona e iniciar con las investigaciones que permitan dar con el paradero del responsable de este hecho. Miembros de la seccional de investigación criminal Sijín realizaron la respectiva revisión técnica y levantamiento del cadáver. En el sitio se vivieron escenas de dolor por parte de sus familiares, quienes al ver que sacaban el cuerpo, pedían justicia por este hecho que desencadenó la pérdida irreparable de Germán Vargas, quien fue un querido y reconocido docente de la ciudad.